El parque también estoy, pero nunca se activaron. Están puestos. Hay mucho, hay mucho cine. Bueno, pues me alegro, me alegro. Y por el centro, por el centro. ¿Me gustan? Sí, yo te contigo el coche. ¿Te gustan? No, 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 no. No, 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 no. Sí, sí, sí. Dos rápidos como ese. Hay otro en el regato. Creo que hay otro en el regato. Será de 22, pero... Ya que en su día le comentáis el justo. A ver si por el parque se va a pasar. Para saber quién es para conocerse. Hombre, si quieres hacemos una ruña, perdón. Yo soy Pablo. Yo no estoy en el grupo, ¿eh? Yo no estoy en el grupo, ¿eh? Sí, vale, vale. ¿Puedes? Ricardo. Ah, vale, me encantado. Sí, perdón. Sí, perdón. Sí, perdón. Espera, Fabián, os importa un minuto presentaros como queráis. ¿Qué? Sí, perdón. Sí, perdón. Y yo vivo yendo hacia el colegio justo justo a la napa. ¿Puedo? Sí, no. A ver si funciona todo bien. No, pues qué mierda de Castro, la verdad, porque hay unos cargadores en el parking Amazon y a mí me lleva por el famoso, los mil demonios, porque voy al parking y están puestos pero no están activados. Yo creo que volvemos un poco a la trampa, ¿no? De montar los cargadores, las emisiones, los activos. Creo que ahí deberíamos de... ¿Cuánto es? Pues a ver si Ricardo me ha dicho ahora, por supuesto, vuestro. ¿Años? Bueno, me lo mejor. Sí, buenas. Pablo. Bueno, quizás sí, porque nos cantaño el 2, porque tenemos un amigo de España, el zombie también. Sí, también hay dos camas. Y yo, pues, me he tocado por el Pablo y no acabas con nada. Me trabajas también en quecho, nos saltamos de quecho, Carmen. Sí, 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 sí. Sí, es el regato. Es la mujer de Míri y trabajo de regato. Bueno, aquí tenemos... Vienes de... No, 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 no. ¿Dos tengo que ir? Sí, ¿cuál es? Y bueno, vamos a ver. La limitación es un 124 kilowatts. 134. La potencia de tensión aquí, 144, pueden funcionar todos lo que hay aquí. Se puede haber, pero hay difícil para atraer más potencia. Más potencia de tensión es complicado. De hecho, 144 ya es un conflicto o más de 100. Generalmente, las distribuidoras piden media tensión. Pero aquí no hay transformador alguno, ¿no? también hay una cierta polémica por concentrar de potencia semifápida 50 kilovatios en otros sitios tenemos que tener como cuatro puntos de 50 kilovatios aquí está mezclado un servicio mixto y bueno aquí partíamos de 8 plazas se pensó en dar la opción de rápida para que realmente venga en tránsito y quieras que alarga la rápida y bueno y repartir la lenta digamos 7,4 para el que vaya a estar más tiempo por aquí gracias como es tu nombre Ricardo te podemos contactar y para terminar porque bueno comentar esta mañana de los equipos Sí, la verdad es que la segunda comparando más o menos que no está firmado, nadie sabe de dónde también, dos rápidos, sí, yo sí sé la marca ahora no mejoró pero no es un pose creo que está rematando pero yo creo que lo que hicieron fue solamente la ingeniería fabrica Tesla y entonces con el modelo de Tesla eran lo mismo les dijeron oye, toma un coche mírame qué es lo que tengo que hacer y lo fabrica Tesla gracias, pero vamos a ir y bueno, aquí tenemos una familia, la más Tesla los más Tesla de per cápita nosotros ya no tenemos semifinado ya, como de risada la niña necesita un oficial eléctrico de regales ya están pidiendo con quien siento que he de dar uno bueno, igual a nuestros nietos también le decimos que igual con una conducción autónoma total pues igual no hace falta ni gracias gracias y vamos a pasar fantástico que se asfalta aquello ya, sí, ese parque ahora cuando se lo diga por qué va bien, va bien que ahí comentaste dos puntos de 50 sí, va a pagar dos puntos de 50 con más de 2 y una de 2 es la de los proyectos o sea que ahora que ven la potencia pues lo tienen y dicen recordar y hay y nada más es la de los que está más alejado del punto del punto